Prepara el mejor bizcocho en nuestra freidora de aire IBG, para esto necesitamos un cuarto de taza y dos cucharadas de leche, un cuarto de taza y dos cucharadas de aceite, un tercio de taza de azúcar, una cucharada de vainilla, tres huevos. Revolvemos bien todos nuestros ingredientes en nuestra licuadora de IBG, en un bol ubicamos nuestra mezcla, pasa una taza de harina por un colador, una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal y mezclalo de forma envolvente que quede bien mezclado. Lleva nuestra mezcla a un molde engrasado con mantequilla y enharinado, ubica toda la mezcla dejando un espacio de un centímetro de sobra en el molde, envolvemos en papel aluminio y llevamos a nuestra freidora de aire IBG a 150 grados por 15 minutos, hasta que al introducir un palito salga seco. Quítale el papel aluminio, decora con azúcar bias o con cubierta de chocolate a tu gusto, parte en las porciones que desees y disfruta con tu pareja o amigos, si te gustó dale like y comparte con todos los que quieras.